Una cumbia sabrosa de los hermanos Barrón, al puro estilo, su amigo Los Tercos, para toda la gente que nos sigue en nuestras redes sociales, con mucho cariño, ¡ahí le va! ¿Qué pasó? Yo no sé, lo que tiene esa mujer, se hizo el peito y se peleó, con seis que conozco yo, le tocó la de perder, le torcieron todo el pie Pobrecita, pobrecita, gritaba, ya, 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 le tomaron la peluca y empezó a gritar, montonera, busca la loca, Juana la cubana No sirven para nada, chiquilla cariñosa, la coloreteada y todas las demás ¿Qué pasó? Yo no sé, lo que tiene esa mujer, se hizo el peito y se peleó, con seis que conozco yo, le tocó la de perder, le torcieron todo el pie Pobrecita, pobrecita, gritaba, ya, 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 le tomaron la peluca y empezó a gritar, montonera, busca la loca, Juana la cubana, la cholla y la mariana No sirven para nada, la chiquilla cariñosa, la coloreteada y todas las demás ¡Saborcita! ¡Oye, sí! ¡Oye, sí! ¡Se va! ¡Se fue!